Purchase your tracks today 1, 2, 3 Eres mi todo, mi Dios, mi vida Quien me acompaña, quien me da fuerza en el día El gran yo soy del universo El que me ama, el que me guía Eres la luz de mi camino Eres la gracia por la cual estamos vivos Si tú no estás no quiero nada Porque sin ti nada se puede No se puede lograr nada, nada Porque sin ti nada se puede No se puede lograr nada, nada, nada Eres mi todo, mi todo, señor todopoderoso Por ti vengo cantando y por eso yo me gozo El es la luz y la salvación Que ilumina a mi corazón Alabándote, glorificándote Y por siempre quiero exaltarte Mi Dios, eres tu señor Porque sin ti nada se puede No se puede lograr nada, nada Porque sin ti nada se puede No se puede lograr nada, nada Tú sabes que vengo con el más grande Así que grita si no eres cobarde Alza la mano y ponte a lavarte Si no lo haces pa' luego es tarde Mira que bonito si sabes que hacer con tu vida Y haces lo que él te pida Si sabes que hacer con tu vida Él nunca te castigaría Porque sin ti nada se puede No se puede lograr nada, nada Porque sin ti nada se puede No se puede lograr nada, nada Tú eres mi Dios, el Rey El único que es fiel El Dios de lo imposible Yo le clamo solo a Él Eres el Padre que siempre soñé Nunca me dejas, nunca abandonas Cuando he fallado eres tú quien me perdona Eres a quien siempre alabaré Porque sin ti nada se puede Oye, dijeron que no volvería Pero aquí estoy, Breckin' Boys Junto a César Arias en Arpa Productions Con la nueva melodía de la casa